Tu revista informativa de la tarde Ahora continúa tu revista informativa de la tarde Al cierre Al cierre Al cierre Al cierre Al cierre Al cierre Seis de la tarde con 40 minutos Rápidamente pues damos la bienvenida al cierre A Marvin Reyes del Movimiento de Trabajadores de la PNC Y tal como lo hemos dicho desde un inicio en el programa Y también en nuestras redes Pues este día circuló un rumor en redes sociales Sobre pues los policías Que tenían la orden de no intervenir a pandilleros en Apopa Y justamente pues para ello hablamos con Marvin Marvin, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy buenas tardes Siempre es un gusto estar en este espacio ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Es un rumor? ¿Qué pasó con esto, Marvin? Bueno, esta es una información que se ha viralizado En diferentes medios Relacionado a ciertas órdenes Que podría decirse No son órdenes Muy apegadas a la función policial Por parte de ejecaturas de la zona norte De San Salvador Específicamente la delegación de Apopa En este sentido Nos llegó la información Que en las formaciones del personal O en las formaciones generales que hacen Les estaban dando unas directrices De que no intervinieran A sujetos de pandillas Que procuraran evitar Digamos confrontaciones con ellos Si sabían que estaban en algún lugar reunidos Porque buscaran otras rutas Que no se toparan ¿Quiénes estaban dando esas directrices? Lo que nosotros hemos obtenido Es que estas directrices Estaban dando Los jefes policiales de la zona norte Los oficiales Los que dirigen Las diferentes unidades Porque se lo hicieron ver A todos Incluyendo sus delegaciones Puestos y diferentes unidades Que conforman la zona norte de Apopa Y bueno Tuvimos varias fuentes de información A raíz de esto mismo Empezaron a surgir Más datos Por ejemplo En el sector del distrito de Italia Que es un sector conocido De alto índice de pandilleros Hay personal de los equipos tácticos Que llegaron a ese lugar A revisar algunos procedimientos Y fueron retirados Por orden superior Entonces esto a nosotros Nos preocupa mucho Porque hay una Hay una intención Definitivamente De las refaturas De evitar que el personal básico Hablamos de los agentes En su gran mayoría Los cargos y los sargentos Intervengan a estos sujetos de pandillas Que están generando Un gran problema En las diferentes colonias Y en diferentes sectores del país Nosotros hemos recibido Como organización Denuncias de todo tipo En el sector de Solapango Y Lopango San Martín Hemos recibido En diferentes colonias Que se mantiene Una fuerte presencia de pandillas Exigiendo extorsión Expulsando habitantes De sus casas Y usurpándolas Hay un fuerte trabajo Por supuesto Del resto de la delegación De Solapango En este sentido Pero como Digamos Los sectores Son demasiado grandes Demasiado Populosos No se da Lasto Para buscar Controlar esta situación Lo mismo En la parte De Sonsonate San Julián Para ser exactos Recibimos información Que incluso En la parte rural Donde la gente Donde la gente Tiene sus cultivos Denunciaban En ese momento Sus cultivos De maíz De frijol Pues no los pueden Ni sacar Porque los pandilleros Se han ido a fincar A estos lugares rurales Y han expulsado A las personas Hacia otras zonas Y que ellos no quieren Que nadie llegue por ahí Cuesta llegar Entonces Todo esto A nosotros Nos preocupa Como ya lo menciono Porque parece que hay Una desconexión Entre los oficiales O los jefes Podríamos decirlo Y el personal básico Los agentes Los cabos Los agentes Están Ellos Bien cimentados En su función ¿Verdad? De servir Y proteger Al pueblo De la De la criminalidad Prevenir Todo tipo De delitos Pero parece Que hay una Una Hay un aspecto Sistemático De las refacturas De Querer Oviar esto Y eso Eso es bastante peligroso Y Y lo digo yo Con Con propiedad Porque yo no me voy a estar Inventando nada Ni vamos a estar cubriendo nada ¿Verdad? Esto lo recibimos nosotros Como información Fue comprobada Por varias fuentes E incluso Este día Por la mañana Nos confirmaron De la delegación De San Marcos Que también En formaciones Generales Les han dicho De que Busca la manera De no De no intervenir De no meterse en problemas Con relación A los sujetos De pandillas Entonces esto se va Como Generalizando En algunas delegaciones Esperemos nosotros Que las autoridades Que dirigen La policía Pues el director Mauricio Arreza Chicas Pues La respuesta Sobre esta situación ¿Verdad? Y justamente eso No No ha enviado No ha enviado Ningún mensaje O algo por el estilo Ellos han Han colgado En el twitter De la PNC Que desmienten La información Pues sí Ellos colocan Un reto De falso En una publicación De un periódico Que fue el que sacó La nota Donde dice Que el periódico Pues se presta A difundir Información falsa Pero eso De decir Que es falso Cualquiera lo puede hacer Es una situación Cuestionable ¿Verdad? Porque no dice Más nada Eso es un mensaje escueto No da Mayores explicaciones Solo dice que es falso Únicamente Y que van a continuar Luchando Contra el fenómeno De las pandillas Marvin Y esto será Ustedes lo ven Digamos Es un problema sistemático En el sentido De que viene De las más altas Autoridades ¿O es algo Que los mandos medios Están tomando Como atribución propia? Eso es lo que nosotros Estamos tratando De indagar Porque Si hacemos Una pequeña revisión De estas dos Televaciones Que acabo de mencionar Bueno De las tres Son Sonate Apopa Y San Marcos Están siendo Dirigidas por Personas Vinculadas A la ex guerrilla Del FNLN ¿Verdad? Que son curotas Que entraron De la policía Provenientes De Del Del grupo Guerrillero Del FNLN Era cuando Se movilizó Y se formaron Se formó Por primera vez La policía Pues Estas curotas Ingresaron Provenientes De esos sectores Y casualmente Estas tres Televaciones Están dirigidas Por jefes Que provienen De esa línea Quisiéramos Nosotros Entender Que podría Ser algo Digamos A título Territorial Que de parte De parte De parte De ellos Y que Si se viene Desde las Altas Enfaturas Si viene Desde la Dirección General Entonces Estaríamos Hablando De una Citación Sumamente Delicada Sumamente Peligrosa ¿Verdad? En ese sentido Esperamos Nosotros Que el Director Mauricio De Rios A Chicas Pues Aclare Esta Situación Y que Establezca Bien Los parámetros ¿Por qué Es que Estas personas Estos oficiales Están Divigiéndose Al personal Diciéndole Ese tipo De situación Ese tipo De directrices Que mandan Un mal Mensaje Definitivamente Porque la Gente Empieza A generar Duras Y Es decir Bueno ¿Y cómo Es que Le están Dando Esos Lineamientos A la Policía De que No Intervenga X Oye Colonia ¿Y qué con Control Territorial Pues El plan Exactamente Y Este plan Control Territorial Que lo Le abordábamos Anteriormente Dijimos El plan Ya perdió Su Su eficacia Ya perdió Su Digamos Su resultado Significativo Que tuvo Al principio Porque Se volvió Rutinario Se volvió Previsible Y esto Pasa Porque Las autoridades Tienen Que Establecer Un estudio Bastante Amplio Sobre Los orígenes Del fenómeno Criminal Recordemos Que Las pandillas Ya Tienen Incluso Hasta Generación Pues En las colonias Hay familias Que tienen Hijos Y estos hijos Ya crecieron Y se han integrado A la pandilla Hay un Entramado Bastante Fuerte En diferentes Colonias Barrios Caceríos Y cantones Donde ya Pues el papá Fue pandillero El hijo También Y Desentrampar Todo eso Va a ser Muy difícil Así que Esto merece Un análisis Un estudio Sociológico Para ver Cómo se aborda Este tema Para ver Cómo se le da Solución Porque al final Todo este Accional criminal De las pandillas Es el que está Generando Primero Un gran De gaste Para las instituciones Porque se gastan Millones de dólares Anualmente Para combatir Este flagelo No se puede Llegar Con Programas Para Ayudar Para generar Empleo Porque Está siempre Presente El accionar Criminal Y esto Debe limpiarse Primero Y después Llegar con Los programas Sociales Con programas De ayuda Con programas De reinserción Laboral Pero mientras Este Es Evidente Es Prácticamente Imposible Es como Que hagamos Un símil Del cultivo De cualquier Digamos Planta Por ejemplo El maíz No va a ir a sembrarlo Donde está Lleno de maleza Primero Hay que limpiar La tierra Prepararla Poner la semilla Y esperar Que Esta germina Y de sus frutos En el campo Social Es Es igual ¿Verdad? Los sectores Deben ser atendidos Deben ser controlados Deben ser limpiados Para posteriormente Ingresar Con los programas De prevención Para los jóvenes Con programas De reinserción Pero así como Lo están haciendo En este momento Y mandando Esos mensajes Tan negativos Estamos Como dicen Poniendo La carreta Delante De los bueyos Estamos haciendo Las cosas al revés Por eso Bueno También es importante Decir Una parte Que tú mencionabas Y nosotros Hemos tenido Denuncias acá Que nos dicen Miren Lo que pasa es que Antes de las elecciones Se habían retirado Los pandilleros De esta zona Donde siempre Se concentraban Pero una vez Pasaron las elecciones Legislativas Se volvieron Y aquí están Afincados otra vez Esto estará pasando Realmente Que han regresado Digamos Los pandilleros A los territorios Donde De alguna manera Se habían ido Que se iba Provisionalmente Exactamente Eso es lo que nosotros Hemos visto Y volvemos Al punto El plan Control territorial Tuvo su efecto En los primeros meses De su aplicación Digamos En los primeros Seis meses Después Cuando ya Se empezó A desgenerar Que movieron Los equipos Ya nos mandaban Soldados Mandaban a las policías Hacer otras actividades Que no tenían Que ver con el plan El delincuente Al observar Que no hay Presencia policial Vuelve A los lugares Lo retoma Y empieza A su accionar Nuevamente Para mantener Somertida A la gente De esa zona Ese es el punto Por eso es que Hay que atacar El origen Del fenómeno criminal Porque Estamos en un círculo Vicioso Y estamos Jugando A corretear Al delincuente Y Las autoridades No pueden darse lujo De estar correteando Delincuentes Porque debe Debe ser más profesional Debe ir a la profundidad De este flagelo Y buscar Erradicarlo Controlarlo Si bueno Pero es importante Entonces Que se busque Aclarar el punto Porque Si es también De mandos medios De donde vienen Esas indicaciones Pues también Habría que tomarlos En cuenta Y sancionar Si hay que sancionar Pero si viene De los más altos Estratos De la policía Si es grave Y preocupante Si Eso es lo que nosotros Estamos analizando Lo que estamos planteando Porque Hemos visto Un cierto Aspecto De parte De algunos jefes Territoriales Que Hacen Caso emiso De órdenes Superiores Por ejemplo Órdenes De la dirección Pues básicamente Las Las ignoran Y terminan Haciendo lo que Ellos Quieren Este es un aspecto Bastante delicado Porque Denota una Anarquía Por parte De algunos jefes Policiales Tenemos quejas Por ejemplo Como lo mencionaba De Sonsonate Que es una delegación Muy denunciada El jefe Que se encuentra ahí Por diferentes aspectos Que no ha cumplido ¿Verdad? De órdenes Que recibe Desde la dirección Y no las cumple El jefe El jefe De la unión El jefe De la paz Y así otros De diferentes unidades Que al final Están haciendo Como sus Mini imperios Ignorando Las órdenes Que reciben Desde la dirección General Eso Eso es delicado Eso es delicado Porque entonces Estamos Ante una Administración Paralela Ante una Administración Que ellos Se consideran Autónomos De la dirección General Y eso No puede ser El director De la policía Ya tiene que poner Orden Ya lleva Bueno Más de dos años En el puesto Y a esta altura Ya tendría que tener Trabajando al unísono Todos los jefes Policiales Pero como lo menciono Hay muchos que Hacen lo que les da la gana Y es lamentable Porque al final A quien perjudican Es a la población En general Pero la gente Empieza a generar Incertidumbre Las personas Continúan siendo Desplazadas De sus lugares De residencia Continúan siendo Asaltados Continúan siendo Extorsionados Por esta Digamos Desconexión Que existe Entre los oficiales Y el personal básico Ok Bueno Muchísimas gracias Marvin No sé si tú tenías No Nada más Agradecerte Marvin Vamos a seguir Pendiente De lo que sucede En torno a estos casos Que si son Preocupantes Y bueno Mantendremos también Pues las antenas Paradas Como dicen Para escuchar Opiniones Sobre esto O si en la policía O si en la policía Y no está generando Este tipo De incertidumbre Perfecto Muchas gracias Marvin Reyes Marvin Reyes Del movimiento De la policía Nacional Civil El movimiento De trabajadores De la policía Nacional Civil Con quien hemos Conversado también Sobre este tema Rumor que se generó Esta tarde Tras una noticia Publicada por un Periódico Donde aseguraban De que Pues habían dado Órdenes Algunos policías Para no intervenir A pandilleros En la zona de Apopa Y otras zonas del país Ya ampliaba Entonces Marvin Al respecto Nos vamos Nos vamos Entonces Mañana Muchísimas gracias De 5 a 7 Una vez más Cuídese mucho